Durante el fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Morazán atendió algunas emergencias, las cuales fueron reportadas por los habitantes de diferentes municipios. Sí, en lo que va del sábado y domingo, atendimos lo que es un incendio en Maleza, aquí en Sociedad, y el otro en Ocicala. El día de ayer anduvimos matando lo que son las hambres de abejas, que por cierto, sean como quien dice, alborotadas, ya que nada menos ayer fuimos a destruir cuatro. Fuimos lo que es a Santa Rosa, aquí a Ocoro, fuimos a matar dos y uno aquí por Ocicala. No, 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 gracias a Dios no, las personas pues acataron las medidas de seguridad que se les brindó temprano para poder en la noche irse a destruir. Rivera mencionó del por qué se están dando con frecuencia los enjambres de abejas y a la vez del cuidado que se debe de tener al momento de que éstas lleguen a una vivienda. Es por el tiempo, porque por esta fecha ellas tienen abundancia miel y lo que hacen es que desalojan a los hijos, más bien dicho, para que se vayan a poblar a otros lados. Y ahí es donde ellos buscan la comodidad y hay veces se alojan en lo que son los entre techo y cielo falso y ahí se poblan ellas. Asimismo, el jefe de Cuerpo de Bomberos dijo cuán importante es saber hacer uso de las líneas telefónicas de emergencia, esto debido a que en ocasiones llaman para realizar bromas. Cuando exactamente es una emergencia, primero cae la llamada de un número particular, después se espera unos cinco minutos o máximo para ver si vuelve que hay otra llamada. Cuando cae una llamada, ya sea del 911 o de la misma persona, ahí se confirma de que en realidad existe la emergencia. Porque hay veces hay quien habla, como dice usted, va por molestar, tira una llamada para ver si nosotros salimos. Y no se confirma nada. Por eso es que esperamos la segunda llamada, como dicen, para verificar que en realidad es emergencia. El llamado para la población es acatar las siguientes recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos brinda a los salvadoreños en este tiempo de vacaciones. Pues el llamado que se le hace a la población es de que antes de salir, ya sea que se va por un largo tiempo de dos, tres días o en el transcurso del día, lo primero que debe de hacer es chequear si la válvula del cilindro de gas esté arriba, que la bajen y o si no, otra opción sería bajar los dados de la vivienda. Igual, en carretera lo que se recomienda es acatar las medidas de seguridad, a no ir muy a la carrera, digamos, y antes de salir que chequeen el carro para que no le dé algún desperfecto mecánico en la carretera. Ricardo aseguró que esta institución está trabajando las 24 horas del día y los siete días de la semana, y de presentarse una emergencia a llamar al 2654-2755. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.